¿Qué onda amigos? Bienvenidos sean nuevamente a Aventura Vlogs En esta ocasión he dejado mucho tiempo sin hacer videos, no he estado con ustedes Pero ya estamos de regreso otra vez El motivo por el cual no estuve con ustedes fue que me quedé sin teléfono celular Entonces yo siento que nosotros le damos mucha importancia, muchísima importancia a lo que es un teléfono celular ¿Por qué? ¿Por qué motivo? Porque no estamos en las redes sociales, yo me desconecté por completo un tiempo en las redes sociales No estuve en contacto con mis amistades o varias personas con las que iba a realizar videos Entonces fue un caos total desde el último video que realizamos de Regalando Sonrisas Que si no lo han visto les voy a dejar el link acá abajo para que lo chequen Entonces desde ahí mi teléfono murió por completo, se mandó a checar para ver si lo podían revivir o algo Pero de plano desapareció Entonces estuve más o menos como dos semanas sin teléfono celular Y si me pegó así horriblemente porque no tuve comunicación con estas personas Entonces las tenía que buscar, entrar desde la computadora en Face, no se conectaban Bueno un relajo total Pero ya estamos de regreso Y en esta ocasión pues gracias por seguir preguntándome, por estar diciéndome de que cuando voy a volver a subir videos, de que se va a tratar y todos a mis seguidores A todas estas personas que ustedes están ahí detrás de esa pantalla Muchas gracias Entonces el día de hoy quiero tocar ese tema No va a hacer un bloque especial de algún video que hagamos fuera o algo Pero va a hacer específicamente en el celular Que tanta importancia le damos a ese aparatito que nos está tronando completamente la vida Es como un arma de doble filo A veces sirve para bien y a veces sirve para mal O simplemente sirve para todo lo que tú quieras utilizar Entonces ahorita ¿Qué experimenté en este tiempo que no tuve mi celular? Porque yo era, no sé si vieron un video pasado, antepasado que realicé De que era lo que también más quería yo, que era mi celular Entonces, desde estar con mi familia un poco más de tiempo Estar con mis amistades, conversar más Conversar con amistades que ya ni conocía Salía de la calle y ni topaba y no Me los topaba y no conversaba Por andar con el celular o irme directo o hacer otras cosas Entonces, es un cambio drástico, ¿verdad? Entonces, ustedes si tienen esa oportunidad De dejar el celular unos Una media hora, una hora, dos horas Y dedicarles ese tiempo a esas personas A sus familiares o a personas que más quieran Estaría perfecto Cuando van a comer a algún lugar, por ejemplo Un restaurante o donde vayan a realizar sus santos alimentos Dejen el teléfono, pónganse a platicar con las personas que van O simplemente si van con su pareja, su novia, su amigo, sus amistades Por lo que quieran Tengan esa comunicación y dejen ese celular Por un lado para que tengan esa Esa unión Que no se pierda, ¿verdad? Pero que no estén ahí con el celular Porque es muy incómodo estar con el celular Que estés platicando con alguien y te diga Oye, fíjate que esto Y te dicen Ajá, sí No, es típico Ah, sí, sí Oye, fíjate Ajá, sí, sí, me acuerdo Sí, me acuerdo Entonces es muy incómodo ese momento Y la verdad Tengan esa Y si tienen todo el día Que sea un fin de semana o algo Que tengan que realizar Que no estén con el celular Pues Simplemente dejen el celular Apáguenlo Pónganlo en vibrador En modo avión Lo que quieran realizar en el equipo Y pónganlo en práctica Porque la verdad, sí Yo tuve esa experiencia Y tuve casi dos semanas sin celular Y tuve mucha comunicación con varias amistades Y hasta con mi familia Que prácticamente Todos nosotras Porque incluimos todos Ya tenemos esa Esa Como una barrera De estar con el celular Y no poner atención En varias cuestiones Que pasan Hacia nuestro alrededor Entonces es como otro mundo diferente Entonces si tienen esa oportunidad Realícenla Para esto Les quiero comentar Que hice unas preguntas Más ahí Más o menos A unas personas Que vi en la calle O algunas personitas Que trabajan Y otras que estudian Fueron dos personas Por ahí Y pues Quiero que vean Que respondieron A las preguntas Y regresamos ¿Hombre? De Puedo hacerte unas preguntas ¿Cuánto tiempo pasas En tu celular? De 5 a 6 De 5 a 6 horas De 5 a 6 horas Es aproximadamente Aproximadamente Hola Marisol ¿De cuánto tiempo pasas Con tu celular? Pues casi todo el día La verdad Ok ¿Es indispensable tu celular Para ti Y por qué? No No es indispensable Porque no necesito De mi celular Para vivir ¿Consideras útil O indispensable Tu celular Y por qué? Lo considero útil Porque me sirve Para muchas cosas Para llamar Estar en las redes sociales Y así ¿Podrías estar Sin celular? Sí ¿Cuánto tiempo? De 1 a 2 días De 1 a 2 días Bien Bueno Muchas gracias amiga ¿Podrías estar Sin tu celular? No No podría estar Sin mi celular Porque es casi Mi vida Bien Un ¿Por qué consideras Muy indispensable Exactamente Tu celular Para ti En tu vida cotidiana? ¿Por qué lo considero Muy indispensable? Pues porque Sé donde yo Puedo entrarme De algunas cosas Las llamadas Y así Bueno Como vieron Varias de las personitas Estas dos personas Que les pregunté En la calle Fueron muy certeras A lo que todos Nosotros realizamos El tiempo Que pasamos Con el celular Casi es Todo el día Y no podríamos Estar sin el celular Precisamente Porque teníamos Comunicación Con nuestras amistades Con nuestra familia Con el mundo Cibernético Que serían Que serían Estas personas Que no conocemos Físicamente Pero por medio Del chat Por medio De fotografías Las podemos Conocer Y sabemos Quienes son No al 100% Pero si Sabemos Más o menos Cuál es Su rol De cada día Que realizan Entonces Al igual Que nosotros Al igual Que yo Quiero que tú Si puedes Comentes Aquí abajo Déjense ese comentario Si puedes estar Con su celular Si puedes estar Con él Y por qué no Y Qué tiempo Pasas más o menos En el celular Entonces Esto fue Algo más o menos Dedicado al celular A nuestras vidas Diarias Que nosotros Realizamos Y más que nada Para decirles A ustedes Que estamos De regreso Ya tenemos Celular nuevo Entonces Todo lo que yo Realizaba A veces Era desde el celular Y desde la cámara Donde ustedes Me están viendo Y Pues ahorita Ya vamos a estar Realizando más Pruebas De video Durante Este tiempo De lapso Con esa cámara Que están Viendo ahorita Ustedes Bueno Con la que me están Viendo Y Pues Vamos a implementar También otra vez El celular A ver Qué tan buena Imagen O qué calidad De imagen Tiene Y de audio También Pero por de mientras Vamos a utilizar Esa Entonces Muchas gracias Y a las personitas Que me han preguntado Qué cámara Ocupo A veces Ocupaba Mi celular Para grabar Era un Iphone 6 plus Y también Ocupaba La Sony Una cámara Sony DSC H300 Entonces Es una muy buena Cámara Como tanto Para fotografía Tanto para Video Porque ustedes Han visto Varios videos Atrasados Que le hemos Realizado Desde ahí Otra cosa Que les quería Comentar Que ya estamos De regreso Otra vez El próximo Video Va a estar Muy bueno Muy interesante Porque va a venir Un amigo Youtuber Del estado De Oaxaca Entonces vamos A hacer muchas Cosas padres Con él Vamos a hacer Una bonita Colaboración Para su canal Y para este canal De todos ustedes Entonces no se lo Pueden perder Antes de que Nos vellamos Quiero mandar Unos saludos Especiales Que desde cuando Me lo están Pidiendo Ya tengo Mucho tiempo Que me los Pidieron Es para Nuestro amigo Obed Laurel Laurel De Guerreros Y Guatanejo De Azueta Entonces hasta allá Mi amigo Obed Te van Tus saludos Gracias por Seguirme Gracias por Estar al pendiente De todo lo que Estamos realizando Y gracias a ustedes También Que hacen posible Este canal Sin más que decir Sin más que comentar Les digo Que pasen Un buen Inicio de semana Y sobre todo No se olviden Estar checando Las redes sociales En Ventura Vlogs Seguirme en todas Las demás redes Y sobre todo Esperar El próximo video Que sé que les va a gustar Me despido Hasta pronto Su amigo Jonathan Ventura Ventura Vlogs